No sé, ya me lo sé. Joder. Ahora me traigo. Sí, sí, yo te traigo. Yo te traigo. Yo te traigo. Vale. Los dos me traigo. Sí, mejor. ¿Verdad que logramas? Ah, bueno. Vale. ¿Os ha caído el plan? No sé. Se ha parado. Se ha parado. Lo que me hizo el otro día. Vale. No pasa nada de... Bueno, pues... Lo que pasa... Mientras de de gente que tiene... Sí. No, no, no. 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 Gracias.